¿Sabías que Corae fue inspirado en un asesino serial? Se trata de la vida de Edward Kane, el profanador de tumba, apodado como el carnicero de Penfield. Empezando con su parecido con justo, que no pasa desapercibido, no solo físicamente, sino también en su personalidad. El parecido de su auto y su casa, no solo por fuera, sino por el interior, ya que tienen el mismo papel tapiz y los muebles. Pero las coincidencias no terminan aquí, ya que Muriel es muy parecida a la esposa de Genin. Y si presta mucha atención a la caricatura, Corae se pasa en toda la animación cuidando de Muriel, como sabiendo que ella fue la última víctima de Genin. Ahora te pregunto yo, dime en los comentarios si conocías este oscuro secreto de Corae el perro cobarde.